Cuando te veo, oh, oh Suena esa melodía que me llena de inspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Mis sentimientos hacia ti Son como noche y luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, cuando te veo Hola, hola, bienvenidos a Te Veo por el Mundo ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, tengo miedo con esto, ¿eh? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? Muchos invitados, bienvenidos a Te Veo por el Mundo Bienvenidos Rosario, bienvenidos a toda la gente en las redes sociales ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, ya quiero que la gente se empiece a conectar, ¿eh? A través de todo lo que estamos saliendo Todas las redes y a través de este programa maravilloso Que empezamos a compartir Quiero un fuerte aplauso para nuestro director El señor Ariel Gustavo Gaitén En las cámaras En las cámaras lo tenemos a Winnie, Winnie Winnie Poo Fuerte el aplauso Miren, 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 miren cómo nos vamos Vamos a mostrar un poquitito lo que es el estudio, gordo, ¿eh? Vamos a mostrar un poquito Miren cómo ha quedado esto Maravilloso, espectacular, divino Tenemos nuestra otra cámara acá Pero después les voy a decir quién es La tenemos en incógnita Pero sí quiero presentar todo esto Miren qué espectacular la producción Se ha jugado con los sillones Buenísimos, espectacular Buenísimos Y bueno, saludar también a la gente que nos ha mandado Me vengo, me vengo para acá Espere, ya que estoy me voy a grabar en vivo yo también, ¿eh? Salimos en vivo Ahí estamos Iniciando y estamos en vivo Acá estamos, ¿eh? Bueno, saludar a la gente de las delicias de mi tabla Fíjense qué rico Todo lo que nos ha dado la delicia de mi tabla Y también a la gente del shopping de la carne Que nos ha dado los sanguchitos, chicos Espectacular Estamos saliendo en vivo Buenísimo Bueno, quiero agradecer Tengo que agradecer a mucha gente Tengo que agradecer a muchísima gente A todos los que están allá de aquel lado Saluden nomás que estamos en vivo Ahí estamos Espectacular con toda la gente Y miren qué bueno Estamos todos, ¿eh? Bueno Saludar a la gente de la producción Saludar a Fabiola y a Noelia Fuerte el aplauso para ellas Noelia López, Fabiola Menéndez Un dueto increíble Saludar también a nuestro amigo Porque él es el que me hace la prensa fotográfica digital Ahí lo tenemos Felpa, sacame una foto Dale que te estoy filmando Lo tenemos a Tony PH Tony Ruiz Genio Maravilloso Bueno, y ahora sí Ahora sí Después le voy a mostrar a los invitados Después presento a los invitados Los que van a estar conmigo Aquí comiendo, ¿eh? Bien, buenísimo Le mandamos un saludo para Rubén Tango Que está saludando a toda la gente Andrés Scarpelli Bueno, ¿cuánta gente? Eduardo Sassian Un saludito Bueno, nos vamos Escuchen Nos vamos Y les quiero mostrar Quién me va a acompañar Cocinando Me voy para allá, ¿eh? Me dijeron Caminá despacio, ¿vale? Porque si no nos matás Me vengo para acá Y les voy a mostrar a Cristian Roca Viola fuerte, el aplauso Me voy por acá Para saludarte, Cristian ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estamos? Bien, un placer estar acá Nuevamente con vos Un placer de nosotros Y queremos ver lo que vas a cocinar Bueno, hoy tenemos ya toda la cocina preparada Y vamos a hacer tacos Vamos a iniciar nuestro viaje Ya que por el mundo Vamos a empezar por México México Así que vamos a hacer unos ricos tacos O burritos Porque es más o menos lo mismo, ¿eh? Así que, bueno Ya tenemos todo preparado Vamos a empezar haciendo las tortillas Y bueno, después todo el relleno y todo Vamos a hacer un poco de fusión Porque le vamos a agregar un poquito de dulce Qué rico Todo como se usa ahora Bueno, nosotros Yo tengo que presentar a los invitados Vamos a presentar a los invitados Y yo me voy para allá Dale ¿Sabés por qué? Porque vamos a dejarte cocinar Dale, así yo arranco Así que, bueno Fuerte el aplauso, Cristian Roca Viola Fuerte el aplauso para él Gracias Me voy, me voy Me voy, me voy, chicos Me voy Y me vengo nuevamente por acá Cómo les va a todos Qué tal Tengo que presentar a los amigos Sí, señoras A los amigos Señoras y señores A los amigos que me van a acompañar Así que, bueno Lo tenemos acá El clínico del problema Lo tenemos al señor Lito Puleo Fuerte el aplauso Hola, Valeria ¿Cómo les va? ¿Vos tenés un nuevo corte de pelo? Sí, sí, vengase de este lado Vengase de este lado ¿Cómo les va? Bien, todo bien Me encanta ese color de pelo ¿Y el cortecito? Me encanta que se haya cortado el pelo Todo para este programa La gente, el enigmático lo vas a hacer ahí Ya que lo sé Vamos a preparar un problemita Para ver Un problemita que la gente resuelva Para que se puedan llevar la ropa de tequila Y todos los premios que tenemos Profesor Gipi Bien, fuerte el aplauso para Lito Puleo Bien, vamos a tener un problema Y que lo vamos a tener que resolver con ustedes Ahora sí Vamos a presentar Él nos va a saber hablar de la moda Y de lo que vamos a usar Todo lo que vamos a usar Todo, todo, todo lo que vamos a usar En este momento Así que, bueno ¿Está preparado ya? ¿Lo tenemos preparado? Bien, bueno, vamos Vamos, vamos a presentarlo Al señor Javier Livieri Vivarone ¿Cómo le va? Mire, acá le van a dar el micrófono Estamos en vivo ¿Cómo le va? Hable, hable Muy bien Muy contento de estar acá En esta inauguración Bien De este programón Con la presencia de Cristian Que me da mucho gusto Poder compartir este espacio Y bueno A la espera de ¿Qué va a suceder? ¿Del profe? ¿Qué sé yo? Van a pasar varias cosas y... Va a pasar de todo Yo te voy a hacer un par de preguntas Vos me las vas a tener que responder Te invito a sentarte Bueno, muchísimas gracias Porque vamos a comer algo súper rico Algo súper rico Bueno Vamos a presentar ahora ¿Quién nos va a acompañar también? Lo invitamos a Livieri Que se siente nomás Invitamos a que se venga A sentar con nosotros A esta mesa De chopeada Se viene la señora Señora Carola Nadal Formadora de Artistas De la Ciudad de Rosario Bien ¿Cómo le va? Placer Ah señora Gracias Placer acá Con esta mesa maravillosa Espectacular Una chopeada No podría ser menos de usted No, bueno Maravilloso Escúcheme Maravilloso Así que feliz Bueno, te voy a hacer Un montón de preguntas ¿Cómo se forma un artista? Hay tantas cosas que vamos a hablar Vamos a pulir Vamos a pulir Así es Así que bueno Te invito a que te sientes Carolita Gracias por estar acá con nosotros Bueno Y ahora sí Invitarlo Invitarlo como cantante Y se lo merece Se lo merece Así que bueno Nuestro primer programa Aparte de tener A Rodrigo Villegas Que va a salir cantando hoy En el vuelo Que ya lo van a ver Vamos a presentarlo A él Rolo César Fuerte y el aplauso ¿Cómo le va Rolo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Contento de estar en este programa Muy feliz Bueno Que cosa linda mi amor Mi amigo ¿Qué se siente después del éxito Rolo? Es como no creerlo Pero bueno Estamos encima del caballo Así que hay que montarlo Bien Bueno Si estás encima Subiste entonces No lo montes tanto Subiste nomás Bueno Le damos fuerte y el aplauso Para Rolo César Le invitamos que se siente Gracias Rolo Muchas gracias Bueno chicos Yo los invito A que hagamos una pequeña pausa Y ya volvemos Con todo lo que tenemos Para ofrecerles Pero quédense ahí No se vayan No se vayan No se vayan Quédense ahí Carnes Figueroa Carnes Figueroa Carnes Figueroa El shopping de la carne Te espera En Necochea 2.997 Con sus diferentes mostradores El de pastas El de fiambres El de carne Porque Carnicería Figueroa Tiene la mejor carne Y el mejor precio Todo lo encontrás En el shopping En Figueroa Donde se viste la Vale Tequila Clube 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 1947 La mejor manera De presentarte Como artista En un lugar De categoría Y confort Clube 1947 Teatro Bar Excelente sonido Ambientación Acústica E iluminación Eventos sociales Y empresariales Un lugar para la cultura Avenida Arejón 175 BIS Consultas 153 22 82 09 0 Clube 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 Cochabamba 1641 45 años De experiencia Avalan A esta gran empresa Frio Center Tu pregunta No molesta Comunicate con nosotros Al teléfono 482 0147 O acercate a Cochabamba 1641 Frio Center La gente nos elige Mayor difusión En todo lo que es Retro 113.5 La retro del dial Lo que transmiten ustedes Esa paz interior Que todo ser humano Necesita Sobre todo Alegría Porque en las mañanas Cuando uno se levanta Debe estar alegre Debe estar feliz A través del mundo www.mundoretrorosario.com Puntoar El mejor sonido El mejor alcance 24 horas Retro Retro 113.5 La retro del dial Acá estamos Acá estamos Nuevamente Bueno Fuerte el aplauso Para la gente Que está atrás De cámara Que ha venido Saludamos Saludamos A Gastón Ha venido Con su mamá Lo tenemos A Franco Chazarreta Grabando en vivo Romina Ferreira Que ha colaborado De una manera increíble También la tenemos A Carminia A Carmen Agostina Semino Que está allá Cuánta gente Que está Del otro lado Bueno Muchas gracias Gracias Chicos ¿Les parece que Antes que arranquemos Con nada De todo esto O con todo Lo dejamos Alito Que nos haga el problema Para ver si lo podemos resolver Ahí estamos A ver Alito ¿Cómo sería esto? Contame Vamos a hacer un problemita fácil Dale La gente que lo sabe Tiene que llamar por teléfono Y adivinar con signos Hay teléfono Tenemos el teléfono Bien Así va corriendo Fabiola Bien Vamos a ver Ahí lo tenemos Bien ¿Estamos? Bien Vamos con el teléfono Entonces Dígamelo Fabiola Por favor 470 470 470 76 17 Para que la gente Se conecte 470 76 17 Bien Bueno ¿Lo hacemos? Vamos Bueno Vamos con un problemita fácil Bien Vamos a poner el 30 Menos Es fácil Un 30 Menos Menos 10 Menos 10 Tiene que decir el resultado de ese ejercicio 30 Menos 10 Menos 10 30 Menos 10 Es 10 ¿Cómo? Es 10 Es 30 Es 10 Es 10 30 Menos 10 Menos 10 Es Pon él No sé Es 10 Después te lo cuento Después te digo Bien 30 Menos 10 Menos 10 Es prestando atención Porque ustedes se conectan Y le dan el resultado al final del programa ¿Vos decís que es 10? Yo digo que es 10 ¿Vos qué decís Rolo? No sé No sé No sé Bien ¿Para vos Carola? 10 10 dice ella 10 dice Bueno Pero no Hay una trampa Bien Yo no hago trampa 30 Menos 10 Menos 10 Le decimos a la gente Entonces ustedes se conectan 30 Menos 10 Menos 10 Y se van a llevar todos los premios que tenemos Gracias a la gente de Tequila Fuerte el aplauso para Tequila La gente de Aptis Muchísimas gracias también A la gente de las delicias de mi tabla Miren que rico Chicos ¿Le entramos? ¿Empezamos a entrar? Bien Ahí lo dejamos al clínico El problema que después nos va a dar el resultado Y nosotros sí Le empezamos a entrar ahí Esto Cuando quieran pueden comer Arrancamos con la comidita Qué rico Bien Les voy comentando Que ustedes Mientras Vamos comiendo esto Prendan sus micrófonos Claro Usted puede decir lo que quiera Pero yo usted no lo escucho Si no me habla con micrófono Son unas delicias Espectaculares Bueno Pregunta para el Vamos Rolo, Rolo no puede hablar No Voy a arrancar con usted Carola Así que Cómo no Cómo no Después vamos a seguir comiendo La voy a presentar a Carmilla Le damos fuerte el aplauso La que nos viene a servir Miren Miren lo que tenemos Cómo le va Carmenia Qué tal Todo bien Bueno Muchas gracias Nos va a servir un poquitito de vino Si para mí puede ser un poquitito de coca también Después me trae Carmenia por favor Miren qué fácil Es bueno Ella es la que nos va a asistir hoy Están todos sacándose fotos y en vivo estamos Le damos fuerte el aplauso a Carmenia Fuerte el aplauso a Carmenia Ahí está Fuerte el aplauso a Carmenia Que la tenemos con nosotros Espectacular Bien ¿No tiene calor Carmenia con todo ese pelo suelto? ¿Poquito? ¿Poquito? Bien Bueno vamos a Vamos a Ocho me valería Estas aceitunas Son de Sicilia Sí Porque son grandes Bueno vamos a arrancar con las preguntas Cómo no Yo te voy a empezar a preguntar a vos El tema de los artistas Muchas gracias El tema de los artistas que es tan importante hoy en la ciudad de Rosario Sí Este Preguntarte Bueno vos que te venís de Europa ¿no? Veniste de Europa Y te encontrás acá con este Rosario lleno de un semillero de artistas Sí Realmente me sorprendió Me sorprendió encontrarme con tanta Con tanta gente Que canta sobre todo Que canta Y que canta muy bien Y que bueno Que ya viene haciendo un recorrido Y que eso está muy bueno Y bueno me hace acordar un poco a mis recorridos ¿No? El año que viene cumplo 20 años Valeria 20 años 20 años Y lo vamos a festejar en grande Porque Lo vamos a festejar Para toda la gente que no conoce a Carola Nadal Bueno Ella está en Rosario hace muy poco tiempo Pero hace muchísimos años que es formadora de artistas Y de artistas Grandes artistas Has estado en grandes escenarios Sí He estado Gracias a Dios He podido compartir con grandes artistas También Y bueno He recorrido Con el canto Y el arte Europa Y eso estuvo bueno Fue como un quiebre En esta profesión Y obviamente Desde hace tiempo Desde hace años Que me dedico a la formación de artistas Que en realidad No es una cosa sencilla de hacer Pero bueno Mi bagaje Mi historia personal Hija de artistas también De músicos Hablame un poquito de eso De tu mamá De tu papá Bueno Mi padre Ya está fallecido Pero fue un gran músico Compositor de la ciudad de Rosario Fue pionero en la música Introdujo música latinoamericana De Brasil De Perú Cuando nadie lo había hecho Hasta el momento En Rosario En la ciudad de Rosario Enrique Bebaco Mi padre Y bueno Y mi madre Actriz Bailarina Docente En el tango En el baile Y también Actualmente Radicada en Milán En Italia Bueno Un poco todo eso Creo que Si uno no lo No lo hereda Lo mama De alguna manera ¿No? Creo que sí Creo que sí Si no lo hereda Lo mama Y bueno Y después También una Creo que Que por mi experiencia También como persona Que me he interesado Por trabajar Desde lo profundo Con Con la persona ¿No? Con el alumno Con la persona Que viene a mí Trabajo desde lo profundo Digo que Para abordar el arte Hay que abordarse A sí mismo ¿No? Porque es una búsqueda Interior También Encontrarse como Como creador De algo Y que bueno Y que tiene que ver Justamente con el Con el ser Con ese ser profundo Del que hablo Y que bueno Que eso también Es una De alguna manera Digo es un don Porque eso no se aprende Eso no Eso no te lo enseña nadie Eso Sí es parte De la vida De la experiencia Pero Pero en realidad Es también Una capacidad Para poder observar Creo que Usted me entiende Porque usted también Lo tiene Sí Sí La verdad Sí Un llamadito Bien Cómo no A ver Vamos a ver ¿Con quién estamos hablando? Hola 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 Sí Bien ¿Tenés la respuesta? Para mí Sí Es 10 Es 10 Decime tu nombre Mi amor Ya estás jugando Con nosotros Mónica ¿Con qué número? 314 314 Ahí estamos Mónica ¿De qué zona Sos Mónica? Sona Centro Bien Bueno Buenísimo Te mando un beso Gracias por llamar No Gracias Muy lindo programa Me encanta Gracias Fuerte el aplauso Primer llamado en el aire Espectacular Gracias Buenísimo Buenísimo Ahí estamos Bueno Seguimos entonces Bueno Y hagamos un brinde Ya que está Valeria ¿Qué le parece? Brindemos por usted Por su programa Ahí estamos Por los invitados El primer brind Saludos Y es así El camino De aquel Que quiere formarse De aquel Que quiere Que con humildad Quiere Quiere Profundizar Quiere Quiere crecer Y bueno Y hay que tener También el ojo observador Y mirar todo Con el ojo grande No es fácil No es fácil Que una Una persona Que forma artistas También cante No es fácil No hay Te tenés que imponer Encima Te tenés que imponer Pero bueno Para mí Como dije antes Para mí Una de las mejores Formadoras de artistas Porque es todo En una sola persona Acá tenemos todo En Carola Nadal Así que muchas gracias Vamos a escuchar cantar En un ratito nada más Gracias fuerte El aplauso Para Carola Gracias por estar acá Con nosotros Gracias Bueno Vamos a una Pequeñísima tanda Y enseguidita Enseguidita Volvemos Carnes Figueroa Carnes Figueroa El shopping de la carne Te esperan Necochea 1997 Con sus diferentes Mostradores El de pastas El de fiambres El de carne Porque Carnes Sería Figueroa Tiene la mejor carne Y el mejor precio Todo lo encontrás En el shopping Figueroa El emporio de la carne Necochea 1997 Tequila Tienda de marcas Calidad Precios Excelente atención Tequila Tienda de marcas Donde se viste Valeria En sus dos direcciones San Martín 5.010 Mendoza 5.215 Rosario Búscanos en Facebook Tequila Tienda de marcas Donde se viste la Vale Tequila Clube 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 1947 La mejor manera De presentarte Como artista En un lugar De categoría Y confort Club 1947 Teatro Bar Excelente sonido Ambientación Acústica E iluminación Eventos sociales Y empresariales Un lugar para la cultura Avenida Arejón 175 BIS Consultas 153 22 8209 Cochabamba 1641, 45 años de experiencia, avalan a esta gran empresa, Frio Center. Tu pregunta no molesta, comunicate con nosotros al teléfono 482-0147 o acercate a Cochabamba 1641, Frio Center. La gente nos elige, mayor difusión en todo lo que es retro, 113.5, la retro del dial. Lo que transmiten ustedes es la paz interior que todo ser humano necesita, sobre todo alegría, porque en las mañanas cuando uno se levanta debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas, retro, retro, 113.5, la retro del dial. Estamos grabando, qué bueno. Bueno, ahí estamos, en vivo, en directo. Te voy a saludar a la gente, Orlando Estrella, te mando un beso, mi amor, gracias por estar de otro lado. Karina Latina, Rolo Vergara, María Rosa Gariosi, Ángel Mateo, Alejandra Insúa, Graciela Medina, un beso grande para vos y para Mike Sack. Un saludito para todos, saludito para toda la gente que está con nosotros, mirando este programa que está fantástico. Mirá a Rolo cómo saluda. Bien, ahí vamos a estar ahora en este momento. Te vamos a invitar a Rolo para que vayas a cantar. Así que bueno. Vamos cuando quieras. Bueno, cómo no. Vamos a mirarlo un ratito a Rolo. Gran tributo, el gran tributo a Leo Dan. Ahí estamos. En vivo, en directo, Rolo César. El tributo a Leo Dan arranca de esta manera. Jamás podré olvidar, la noche que te besé. Estas son cosas que pasan en mí, ese tiempo quien después irá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira. Y cuando gira, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, no encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche que te besé. Estas son cosas que pasan en mí, es el tiempo quien después irá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, si no eras para mí, el mundo gira y gira. Y cuando gira, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, no encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche que te besé. Estas son cosas que pasan en mí, es el tiempo quien después irá. Es el tiempo quien después irá. Es el tiempo quien después irá. ¡Qué cosa linda, mi amor! ¡Eso! ¡Quererte! ¡Qué bueno! ¡Qué cosa linda, mi amor! ¡Everybody! ¡Amarte! ¡Qué cosa linda, mi amor! ¡Tenerte! ¡Qué cosa linda, mi amor! ¡Besarte! Como aquel día, junto al mar, los dos volvemos a encontrar viejos recuerdos que nos unen. Hoy, con mucho más amor que ayer, los dos volvemos a cometer amarnos mucho toda la vida. ¡Fuerte! ¡Besarte! ¡Besarte! ¡Cuántos más amor! ¡Besarte! Tenerte, qué cosa linda mi amor, amarte, qué cosa linda mi amor, tenerte, qué cosa linda mi amor, besarte. Como aquel día junto al mar tu nombre escribo sin pensar que el mar de viejo borrará. Hoy se alegra tanto mi corazón, pero no sabes que como ayer con el verano te marcharás. Qué cosa linda mi amor, quererte, qué cosa linda mi amor, amarte, qué cosa linda mi amor, amarte, amarte. Amarte. Fuerte el aplauso, Rolo César. Bien, buenísimo, buenísimo, Rolo. Te invitamos a sentarte un ratito. Bueno, estamos en vivo, saludamos a la gente que está del otro lado, muchas gracias para todos. Es bárbaro, los felicito, abrazos para todos. Nos dice José Rodríguez, el malevo. Está mirando a través de... Estamos en el vivo, Rolo. Bueno, el 9, impresionante realmente. El 9 vamos a estar nuevamente en Club 1947. Vamos a estar otra vez en 1947, a pedido del público. Y ya creo que prácticamente otra vez agotadas las localidades. Bueno, los otros dos shows la verdad que me dejaron una marca muy grande, así que siempre el nerviosismo está antes. Por más que uno haga mucho escenario, la verdad que todo cuesta. Pero bueno, siempre lo tratamos de hacer de la mejor manera. Y acá con la profe que nos alienta siempre y nos tiene bien arriba para que no nos dé tanto... El antes y el después de Carola Nadal, decime, Rolo. No, no, impresionante. La verdad que sin Carola no lo hubiésemos podido hacer. Pues la tuvimos ahí abajo castigando a cada rato. Eso no, la manito ahí no. No, no, era un látigo que tenía. Fue un buen alumno, ¿eh? Y lo seguirá siendo. Sí, sí, seguro. Hoy nos tocaba, ¿eh? Hoy nos tocaba, pero bueno. Bien, bueno, ahí estamos. Entonces el 9 de diciembre, la invitación es 1947. Sí, sí. Vamos a estar todos aquí. Y va a estar toda la gente querida, como siempre. Y vamos a pasar una linda noche. ¿Y los artistas que hay? Los artistas que me acompañan, por supuesto. Agustina Semino, Rolo Vergara. El señor Franco Chazarreta. Y bueno, como siempre, Javier Livieri. Carola Nadal, que van a estar conmigo apoyándome. Bien, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Bueno, yo invitarlos, ya toda la gente que está mirando acá a través de Facebook. Muchísima gente, gracias por estar del otro lado. Bueno, los saludo a todos, ¿eh? Todos los que están del otro lado. Yo les estoy mostrando a la gente que está allá. Les voy a mostrar un poquitito toda la comida. Y le damos las gracias a las delicias de mi tabla. Al shopping de la carne también que nos ha traído estos sándwiches espectaculares. Este, Necochea 2997, entre Colón y Cortábal Falcón. Saludamos a todos. Y también saludamos a la gente de Tequila que me viste. Así que bueno, muchas gracias a Tequila. Fuerte el aplauso, chicos. No estén ahí parados como para nada. Tienen que aplaudir. Bien. Mientras tanto, lo vamos a llamar a Puleo, sí señor. Venga, Puleo, venga, venga, venga. Ahí lo tenemos a Puleo. Que se viene y vamos nuevamente a ver qué es la gente. Bueno, hay gente que está acertando y hay gente que no, que se está equivocando. Yo voy a aclarar de nuevo cómo es el tema. Dice 30 menos menos 10 menos 10. Sí, 30 menos 10 menos 10. ¿Cuánto es? 30 menos 10 menos 10 menos 10. ¿Cuánto es? 20. 43. ¿Quién dijo 43? ¿Quién dijo 43? ¿Cuánto estás diciendo? 30 menos 10. 30 menos menos 10 menos 10. Bueno. Ojo que no es lo mismo, una pista, no es lo mismo que 30 menos 10 menos 10. Yo estoy diciendo 30 menos menos 10 menos 10. No es lo mismo. Bien, estás tirando una pista ahí. Es una pistita para casi 10 más. La gente se conecte al 470, 76, 17. Se conectan también desde Facebook, también pueden hacerlo para llevarse todos los obsequios que tenemos de tequila, los obsequios de las delicias de mi tabla que está regalando una tabla espectacular. ¿Qué hora la vamos a pedir? ¿La tenemos a la tabla de las delicias? ¿A dónde está? Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, ahí la cambió la cámara, pero yo lo quiero mostrar acá. Ahí tenemos las delicias de mi tabla. Ahora me voy a ir en un ratito. Ahí la está cambiando. Bueno, la tabla matera que tenemos para regalar, espectacular, debajo de Cristian Roca. Bueno, bien, ahí estamos, ¿eh? Bueno, gracias. Entonces quedó claro que no es 30 menos 10 menos 10, es 30 menos 10 menos 10. Bien. 30 y los 10. ¿Cuánto es, Libri? Daría 0. ¿Cómo 0? ¿Cómo 0? Puede dar 30, ¿verdad? Puede dar 30. ¿Cuánto? 30 da. ¿Por qué 30? ¿Cómo hago para participar de la pescada metancias? No, no, pero no dice 10 menos 10, dice menos 10 menos 10. Ahí estamos, ¿eh? Menos 10 menos 10. No es 10 menos 10, que sería 0, es menos 10 menos 10. Ojo. 9,90. ¿Cómo? 10 menos 10. No, menos 10 menos 10, dice. No 10 menos 10. Bueno, escúcheme, le quiero mandar... No es lo mismo. Vamos a saludar a Marta Alcaraz, que está acá con nosotros. La tenemos también a Federico Mancuso. Dice, ¿cómo hago para participar de la pescada? Ahí nomás, Federico, mandame tu número de... Tus tres últimos números de DNI, que estás jugando con nosotros. También saludamos a Luis Ignacio Estange, cantante de la Ciudad de Rosario, que también está mirando. Un saludito para vos, Luisito, un cantante impresionante. Ay, gracias, mi amor hermosa. Bien. Le mandamos un saludo grande para Fabián González. ¿Quiere filmar un poquito usted en vivo? Ahí está. Nos filma un ratito. Bueno, le mandamos un saludo para Fabián González, para Yoma Saxo, para Ixel Lorena, Alejandro Duregui, Gabriela Eusina, Marcelo Livieri, Mariela Martínez, Ani Storti y Victruco Ale. Fabián González, Fabián González, Fabián González y Oscar Miatilo Militelio. Perdón, ahí estamos. ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? Bien. No, nada, nada. Está bien. Bueno, le mandamos un saludo para toda la gente que está mirando a través de Facebook. Yo, les digo una cosa. Sí, ya sé que están viendo esto. Pero lo tenemos que despedir a Rolo porque dice que tiene un evento. ¿Tiene un evento, Rolo? Sí, sí, es un cumpleaños de una gente amiga Y estoy contratado para cantar esta noche Bien, un fuerte aplauso, Rolo Bien, ahí estamos, eh Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, dale Carnes Figueroa, Carnes Figueroa, el shopping de la carne Te espera en Necochea 1997 con sus diferentes mostradores El de pastas, el de fiambres, el de carne Porque Carnicería Figueroa tiene la mejor carne y el mejor precio Todo lo encontrás en el shopping Figueroa El emporio de la carne, Necochea 1997 Tequila, tienda de margen Calidad, precios, excelente atención Tequila, tienda de marcas Donde se viste Valeria En sus dos direcciones San Martín, 5.000 pies Mendoza, 5.215 Rosario Búscanos en Facebook Tequila, tienda de marcas Donde se viste la Vale Tequila Clube, Clube, Clube 1947 La mejor manera de presentarte como artista en un lugar de categoría y confort Club 1947 Teatro Bar Excelente sonido, ambientación, acústica e iluminación Eventos sociales y empresariales Un lugar para la cultura Avenida Arejón, 175 bis Consultas, 153-22-8209 Clube, 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 Clube Cochabamba, 1641 45 años de experiencia Avalan a esta gran empresa Frio Center Tu pregunta no molesta Comunicate con nosotros al teléfono 482-0147 O acercate a Cochabamba 1641 Frio Center La gente nos elige Mayor difusión en todo lo que es retro 113.5 La retro del dial Lo que transmiten ustedes es la paz interior que todo ser humano necesita Sobre todo alegría porque en las mañanas cuando uno se levanta Debe estar alegre Debe estar feliz A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar El mejor sonido El mejor alcance 24 horas Retro Retro 113.5 La retro del dial Y acá estamos, ¿eh? Estamos a la expectativa de los tacos de Cristian Acá estamos Acá estamos ya todos Ya tenemos listas las tortillas Y ahora vamos a empezar con el relleno de estos tacos Y por eso tenemos pollo ¿Vos sabés ya lo cortamos? Dos pechugas de pollo, ¿sí? Lo vamos a colocar en un sartén con aceite ¿Cómo? Qué bueno Ya lo tenemos todo El olorcito que hay, bueno Que la gente del otro lado no puede Ya empieza No puede sentir esto que estamos sintiendo nosotros acá, ¿eh? Esperando comer estos ricos tacos de Cristian Roca Viola Y así lo van a encontrar en Facebook Ahí estamos, sí Acuérdense que ahí vamos a subir la receta Igual ahora la vamos a leer y va a salir en el videograf Pero bueno Vamos a cocinar esto Lo vamos a rehogar Hasta que esté cocinadito Acá como el tiempo es tirano en televisión Y nos apura Ahora vamos a ir preparando la verdura Bien ¿Sí? Estamos Tenemos la verdura Espectacular Espectacular de esta gente Tomame, tomame, mirá lo que es este pimiento Olvidate, ya fue Olvidate, ya fue Cochabamba 1234 Bueno, ahí los invitamos Miren lo que es esto, espectacular La mejor verdura Oye, pero dejaste de joder con la camarógrafa que te echaba No, viste, la tengo acá No ¿Me hace unos planos? No, estoy enamorado de ella Estoy enamorado Bueno, ¿vamos a empezar a cortar cebolla? Dale Dale, cortamos la cebolla ¿Cómo hacemos para no llorar cuando cortamos la cebolla? Si el cuchillo está bien afilado Sí ¿No lloras? No lloras Ah, mirá El tema es que el cuchillo se aprieta Sí Y no corta Ahí lloras porque larga el lápiz O sea que el secreto es el cuchillo Un buen cuchillo, chicos Bien Un buen cuchillo, chicos Bueno, así, bueno ¿Lo vamos a cortar en Juliana? Juliana se le dice, en la urbanidad, eh Juliana se le dice al cortadito así en fetita Como si fuera en fetita Claro Más o menos de un centímetro Perdón, dos milímetros y medio ¿Sí? Bien Lo vamos cortando Vamos Tenemos esto Genial esto, eh Vamos a correr un poquito ahí ¿Se ve? Ahí estamos Ahí estamos Vamos dejando siempre los pelitos No se llora, eh No se llora si el cuchillo está afilado Atención, señora ¿Estás llorando? No, no Para nada ¿Sentís el ácido? El olorcito se siente, pero no estoy llorando No, viste Esta parte está conmigo, por eso no lloramos Ah Bueno Tenemos aquí la cebolla Entonces vamos a colocar Cebolla A la preparación Que ya se está cocinando Hay que dejarlo un poquito más, eh Pero ahora vamos a ir colocando Igual así ya se va haciendo Bien Cebolla Cebolla Al pollito cortadito con aceite Ahí estamos Bien Todas las cebollitas Cebollita para todos tacos espectaculares Cebollitas Cebollitas Pimientos Que ya tenemos cortados igual En juliana Bien Sí Colocamos todo Pimiento cortado a juliana, dice Bueno En juliana En juliana A la juliana En juliana, dale Y ahora sí Esto lo cortamos un poquito A ver Lo del ajo Que me interesa A ver cómo lo cortás Lo apretamos un poquito Bien Lo apretamos Y ahí le empezamos a Le empezamos a dar A filetear Ahí estamos A filetear Exactamente Ahí va saliendo El otro Esto que lindo Después Cuando comes ajo Le das un besito en la boca Con olorcito a ajo Quiere decir que te quiere mucho Claro Sí Qué bueno Va a ser bien para la salud Para todo Es verdad que el ajo Viste que hay gente que se te acerca Tiene una cabeza de ajo Se comieron Y te dicen que es para el corazón No es una excusa Porque le gusta el ajo ¿Qué piensas vos? No, yo El ajo tiene muchos beneficios Sí Así dicen ¿Cómo qué? Y para el colesterol Baja el colesterol Las viejas dirían Te matan los bichos Te matan los bichos Y mi mamá me ponía Una cabecita de ajo En la bombacha Para los parásitos ¿Era para eso? O para otra cosa No sé Decía que era para los parásitos Pero bueno Si me pasaba la picazón Es una realidad Claro Bueno Ahí está Lo guardamos todo chiquitito Bien También Juntamos todo Y Adentro Juntamos Ahí estamos Adentro Genial Esto lo vamos relojando todo Y vamos mezclando Que se vaya cocinando Mirá como se está cocinando Y ya se siente El aroma es una cosa increíble Es fantástico esto ¿Sí? No le echamos todavía La sal Para que se dore un poquito El pollo Y las verduras Porque si le echamos la sal ¿Qué pasa? Sale el agua Claro Sí Ay muchísimas gracias Carminia Usted es tan atenta Muchísimas gracias Después se puede Mire Fíjese lo que ha hecho Cristian acá Fíjese en esta parte De la limpieza Venga con la escobita Por favor Gracias Carminia Hay que tenerlas cortitas ¿No? Terrible Terrible Pero bueno Ahí estamos Ahí tenemos todo eso Lo dejamos rogar Y después Una vez que se empieza a dorar Un poquito Agregamos Miel Una cucharada de miel Que la tenemos acá Yo voy a esperar Ahora no lo voy a agregar Sal Sí Que tenemos acá A gusto Empezamos a condimentar Con esta gente también Buenísima Que se ha portado con nosotros Que nos ha mandado De la repostería Sí La monumental Que lo tenemos acá anotado La monumental San Juan 1214 Le mando un saludo Saludos para la gente Que también nos ha mandado Todo Le mando un poquito De ají molido A esto Uy Qué rico Para que pique un poquito Y para que le dé sabor ¿Sí? O sea Un taco se puede comer Por ejemplo Yo he visto a tres amigos A comer a mi casa Y le digo Vengan a comer tacos No es que lo estoy recibiendo Con una picada No, no Es una comida Es una comida Es un plato Es un plato Es un plato Sí Agregamos un poquito más También de provenzal Bien También Todo para que dé sabor ¿Sí? Bien Y le ponemos un poco Infaltable la pimienta Pimienta Bien Ahí estamos Buenísimo Bastante Bueno Rehogamos todo esto Cocinamos todo esto Yo le agrego lo que falta Después le agregamos Un toque de salsa de soja Bien Entonces Le va a dar un toque Occidental Bien Pero lo ayornamos un poco A los tacos Bueno Usted me llama Entonces Yo la llamo Cuando tengo todo listo La llamo Cristian Rocaviola Chicos Bien 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 No, yo no Usted querida Yo no Atiéndamelo a Cristian Por favor Usted lo tiene que hacer Claro ¿Dónde se ha visto? Haberse visto Dijera mi abuela Haberse visto Mi hija Bueno Yo me vengo para acá Con Javier Livieri Bien Acá estamos Me voy a sentar con él Javi Bueno Un placer Tenerte acá ¿Qué tal? Bueno El placer es mío Y de los que compartimos hoy Esta primer mesa Que presiento Que esto va a ser Un programón Y que mucha gente De la región Va a querer estar Acompañándote Sí Creo que así es Porque tenemos Un montón de gente Y los saludos A Franquito Chazarreta Que está ahí atrás Del vivo De Facebook Gracias Franco Por estar del otro lado Gran cantante Finalista de talento El once Se presentan los talentos En 1947 Usted fue Un gran asesor De imagen del talento Bueno Muchas gracias Una linda experiencia Para mí Que me gusta Hacer lo que hago Que es Trabajar con el tema Vestuario Y bueno Si vos no me invitabas Y no me empujabas Junto a Fabiola A hacer esto Yo no lo hubiera hecho Seguramente Y aprendo Siempre digo lo mismo Aprendo de todos Y los chicos Ellos no saben Todo lo que me enseñaron Sí Porque por ahí queda Que el asesor Que es el que sabe Pero uno se va nutriendo De cada experiencia Cada persona Es un mundo De hábitos Y de costumbres Buenas y malas Entonces desde ahí Yo agarro cosas Para progresar En mi visión De asesoramiento No, la verdad Que lo hiciste De una manera increíble Y el cambio Tanto en las chicas Como en los varones El cambio Ya sea desde el zapato Hasta la manera De pararse O sea que también Puedes ser un poco De coach De decirle a una persona A un varón Por ejemplo ¿Qué le aconsejamos A un tipo Que invita a salir Una chica Un viernes a la noche Al cine? ¿El tipo puede ir De traje al cine? Ya no se usa Ya no se usa Ya no se usa No, la presencia De la ropa de sport Ya está Desde que se instala El jean Que le gana La batalla al traje Ahí empieza a cambiar todo Lo que ocurre Que a partir del sport Tenés un sport elegante También Y tenés un sport Que es de calle Entonces por ahí Ahí hoy estaría La cuestión finita De vestirse De elegante sport Lo que era antes El elegante sport Bueno, como que ahora vuelve Claro Porque hay tanto jean Tanta remera suelta Ajá Que el elegante sport Está ganando Un terreno de nuevo Pero bueno El elegante sport ¿Qué metemos adentro De ese elegante sport? Porque por ahí Que se yo Vos le decís Elegante sport A un tipo que viene Con un jean Y un par de zapatillas De vestir ¿Garpa eso? Que el tipo venga Con un par de zapatillas De vestir Una camisa Y un jean Sí, tiene que ver Como es él La ropa es un reflejo De las personas Generalmente no se viste así Porque es así Entonces Vos te das cuenta Cuando ves una persona Que tiene algo puesto Y lo que te hace ruido Es que él no va Con la ropa Claro No que le quede bien o mal ¿Cómo este tipo Siendo tan inteligente Se viste así, por ejemplo? Una ropa hermosa Pero vos decís Pero no es para él No es para él Esa es la opinión De cualquiera No hace falta Ser asesor de nada Sí, es una realidad Es una realidad A veces también Bueno, ahora se rompió Un poco lo de la edad Pero Eso es importantísimo En ese juzgamiento Porque la gente Es vanidoso El tema de la ropa La gente juzga Uno se viste para uno Pero también para los demás Entonces la gente De acuerdo a la edad También te cae O no te cae No se puede poner eso O si se puede Ya la sociedad rompió con eso Cada uno se pone lo que quiere Ahora sí Cada uno queda librado Que te quede bien o mal ¿Sabés qué te iba a preguntar, Javi? El tema del positivo del color Por ejemplo Cabe en ese momento De decir Yo me voy a buscar un laburo ¿Me pongo una camisa negra? O no El negro es negativo ¿Qué es que es un tipo? Vos ves un tipo Y decís Este tipo es positivo Me cae bien Tiene mucho que ver la imagen Sí Sí Los colores claros Los colores fuertes Llaman la atención El celeste Vos vas a ver en política Mucho la camisa celeste ¿Por qué? Porque es un sinónimo de cielo De transparencia Intenta La imagen El marketing de la vestimenta Intenta generar eso Intenta, ¿no? No hablemos de los políticos Hablemos de lo que intentan Claro La camisa celeste Es sinónimo de transparencia De cielo Entonces Sí, también Y vas a ver mucho de eso Como el hecho de no usar corbata Es difícil ver a un presidente sin corbata Y sí Es como que te pierde la autoridad Es eso Bueno, pero Y también ver un presidente de moño Es como que decir ¿Qué hace con moño? Claro Sí Bueno, son formas Porque en definitiva Se hace para los demás Vestirse es lindo Porque le cambia Las personas cambian Se sienten mejor Volvemos un poco al talento Y a la cuestión psicológica Se sienten seguros ¿Qué le aconsejamos a un tipo Que se quiere incorporar A la carrera artística? ¿Qué le decimos? Bueno, mirá Lo principal es que vos tengas el pelo así Uses esta ropa para imponerte ¿Qué le ofrecemos? Lo primero es observar Sí ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya hay mucha gente que está instalada No sé si la gente está teniendo del otro día Desde este momento está teniendo lo que vos estás diciendo No del otro día Preguntándole a la gente Si se entiende lo que Javier dice A la urbanidad Javier dice que ¿Qué decíamos? Quedó ahí Bien No, no, pero me perdí un poco Pero la pregunta era Con respecto a ¿Qué le decimos a una persona que empieza a contar? Claro, claro Bueno, lo primero que se fije En lo que ya está Porque vos tenés parámetros Uno de los coaching que hicimos acá con los chicos Una de las primeras personas que nombré Fue a Horacio Pelliza Porque ella tiene una historia definida de vestuario Entonces yo le dije Fíjense Como él sostiene su jean, su saco Y es una persona que se dedica Y hace muchos años Entonces a partir de fijarse Es cuando vos empezás a pensar y a animarte a ponerte Claro No cualquiera se anima a ponerse Y eso yo se lo destacaba a Darío Maruco En la fiesta de biografía de acá Donde él se animó a ponerse esos sacos violentos Que no son Sacos violentos Yo cuando lo vi a Maruco Te digo sinceramente Dije ¿Qué hace con ese saco Maruco? Violento Un saco que no sé Bueno, ¿cuál fue la estrategia? Todo tiene una estrategia Él estuvo todo el año grabando acá en MR Sus biografías Con un smoking y moñito Y desde que entró en el talento También él se animó a cambiar su vestuario Te digo que vos sos un tipo que hace mucha estrategia Sí Me parece que es parte de la vida de las personas Están los que andan chocándose todo Y están los que planifican un poco para ir pasando Te la pasás planificando también Puede ser ¿Eso es bueno o es malo? No, está bueno Está bueno porque es positivo Sí, no, no ¿Eso es bueno o es malo? No, no, no Pero siempre trabajo En el trabajo Por supuesto No, es que me encanta trabajar con vos Porque sos lanzado Por eso te elijo Porque sos un tipo lanzado ¿Me entendés? Un tipo que te viene y te dice Me parece que esto estaría bueno Y yo digo bueno Me encanta la propuesta Bueno, ahí no hay estrategia No, bueno Pero hay mucha gente que no propone Porque, por miedo No, no propongo porque a lo mejor, viste Y ahí se quedan en el tiempo A mí me gusta la propuesta Viste, yo después veo Sí, mira, puede ser esto, ¿eh? ¿Por qué no? Una o mala, pero que sea Pero que sea, que proponga Bueno, mirá Bueno, para la gente que está en directo en Face Hoy es jueves Sí Mañana viernes yo me voy a estar subiendo Al escenario de Vorterix Sí Que va a estar una banda de rock Inercia Y uno de los últimos temas que van a hacer Es Nube de Luz Que es un videoclip Que grabaron hace 20 días en Córdoba Mirá En un salitral Y entonces es una saga de videoclip Y se visten de todo de rojo, de diablo Entonces yo ingreso mañana a la noche Hoy estoy acá O sea, estuve en El Talento Mañana estoy de arriba del escenario Vistiendo de golpe así De un tema a otro Porque ese videoclip se va a proyectar en pantalla Entonces el cantante de Inercia va a cantar Con el look del videoclip Bueno, no que no es la primera banda que vos vestís Vestís a los vándalos también Sí, también en el show funk hicieron Hicimos un laburo espectacular Y en medio de Entre tema y tema Sacar sacos, poner sacos Sacar moño, poner camisa Esa es la parte apasionante de De varón trajes Claro Víbarón, Víbarón Sarmiento 1311 Y yo invito a toda la gente que vaya Porque Javier no te lo vende Te lo presta Te lo presta para que vos lo puedas usar Para cualquier tipo de evento Y aparte acá tenemos un gran asesor Porque Javier también te asesora Que es lo que te podés poner Para cualquier tipo de evento ¿Querés tomar algo? Sí ¿La llamamos a...? Por favor Que venga Carminia Y que nos traiga algo Carminia, ¿puede ser un poquito de coca? Porque me dijo Pedíle a vos la coca Que a vos te la traen Gracias a todos los que están Del otro lado del Face Un gran saludo para todos ustedes Gracias por estar con nosotros Hay mucha gente conectada Muchísima gente Yo recién escuché Dos personas de Villa Honor Galvez Que son... Están vinculados al arte Sí Que uno es Marcelo Olivieri Que es mi hermano Y mandó saludos A quien le mandamos saludos desde acá Saludos para Marcelo Fíjese que no sabía que era su hermano Y vino, cantó un par de veces Ya lo sabe Bueno, saludito para vos Marcelo Que también lo asesoro yo también en imagen Cuando arma sus personajes Qué bueno Y después está María Rosa Dariosi Que es una actriz de Villa Honor Galvez Que también vi y leí Que mandó saludos Así que Mar del Plata Entró un llamado Figuera Una barbaridad La verdad que me sorprende Diez puntos Diez puntos Bueno Javier Te voy a hacer la pregunta Si te animás a decir ¿Cuál es el estilo de Valeria? O vos El estilo El estilo de Valeria Todos ¿Vos siempre la ves vestida diferente O siempre la ves más o menos Con un estilo marcado? No, no, hay un perfil Para mí Tenés la posibilidad de usar todo Todavía no lo estás usando Estás en un perfil A mí me... ¿Hay una edad para ponerse la ropa? Decir Bueno, esto ya no lo curto más Porque me parece que no da No, lo dijimos recién Con las personas esas que... O sea, siempre... Muchas gracias Gracias, Carminia Muy atenta Ah, va a cantar Carola Ah, bien Carminia nos está avisando ¿Cree que la escuchemos Mientras tanto? Sí, me encanta Escuchamos a Carola Nadal Le damos fuerte El aplauso para ella Carola Nadal con nosotros Gracias Carola Que la escuchamos un ratito A ella así como Mira cómo reflejará Solo Finalmente solo Al caer la noche Solo cuento yo Desde mucho tiempo Repitiendo un sueño De juegos prohibidos De escondido amor Acompañada y sola Sigo en este mundo Donde más me hundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como la riqueza Ya nada compensan La falta de ti Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola Al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber Qué pasa Sola Entre tanta gente Y el miedo Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola como tantas veces Y sola hasta que el tiempo Del amor Regrese Acompañada y sola En un mar profundo Manteniendo el rumbo De mi soledad Tantas madrugadas De espiar la luna Y alisar el trajo Y el baile final Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola Al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber Qué pasa Sola Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola como tantas veces Y sola hasta que el tiempo Del amor Regrese Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo Del amor Regrese Sola Genialidad Genialidad Carola Nadal Para ustedes Bueno Impresionante Impresionante lo de Carola Bueno ahí estamos En vivo En directo Así como estamos Como ustedes lo ven Por el medio de la cámara De un lado para el otro Estamos con una genialidad Haciendo este programa Te veo por el mundo Pero como nos vemos Por el mundo Les quiero presentar Una gran nota La de Rodrigo Villegas Volamos En avión Desde el Aeroclub Rosario Alvear Rodrigo Villegas Nos cantó también Es artista De la ciudad de Rosario Y ahí lo tenemos Vamos chicos Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! De sensaciones que nunca encontré Cuando te veo, cuando te veo Te extraño más que nunca y no sé, ya sé Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Y el espejo no miente, me vio tan diferente Me haces fantasía La gente va y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz 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 Si yo estoy sordo, pálido, bien pero bien Llegamos, dice Aeroosky que es el que nos trajo Dice que viajamos pero no sabe si nos volvíamos Pero volvimos, volvimos, eso es lo importante Volvimos sanos y salvos Estoy un poco sorda, eso sí Bueno viajamos en este avión En este avión que tenemos acá atrás Maravilloso el vuelo Y bueno Un fuerte aplauso para este grande Que el 7 de septiembre Le están dando la distinción De parte del consejo municipal Bueno, te lo van a dar en el patio real En el patio real Este es en La Reina de San Martín de Ayolas La verdad que contento Cuando me llegó la noticia Me llamaron del consejo La concejala de Nira León Así que muy agradecido Eso habla del mismo que te da La gente que te lo reconozca a la ciudad Qué mejor que hacer Bueno, preguntarte también Muchas de las notas que te he hecho Te he preguntado también tu trayectoria Cómo arrancás En qué momento arrancás Qué edad tenías Cómo se te dio por cantar Cuándo te diste cuenta que eras un artista Es verdad eso Yo siempre digo que No tuve un tiempo determinado Con donde dije De chico siempre me gustó bailar Cantar, actuar Tuve la suerte de tener Mi madre pianista Mi abuelo cantante de tango Y él me mandó Automáticamente de chico A vocalización, a canto Él decía que yo tenía talento Era muy tímido Pero no quería hablar No quería actuar Adelante de la gente Y así arrancó Dentro del conservatorio Donde estudié Que es en Zona Sur Cerca de La Reina Porque es en mi barrio Por eso también yo elegí ese lugar Para que me den la distinción Porque tenía mucho que ver Con mi historia Me acuerdo que había un bar Donde yo trabajaba de mozo Después en la adolescencia Y me acuerdo que le dije al dueño Si se animaba Que yo cantara un fin de semana Que no quería plata Quería cantar Aunque pasara la gorra Aunque pasara un sobre Y él te dijo que sí Al principio como que no sé Pero nunca me había escuchado cantar O nunca Obviamente que así arrancaba Y así fue Y fue una vez por mes Después fueron dos veces al mes Después fueron todos los fines de semana Y así arranqué Siempre fui un chico De buscar los laburos Iba a un bar Iba a otro En los clubes En los cumpleaños Esto llega a oídos de Me conoce Manuel Cancino Hago la revista Las divas esquilaches En el 2010 Que fue nominada La estrella de mar La revista Sí, sí, sí Después cantando Entre boliche Entre cumpleaños Ya empecé a ser un poco más conocido Y Oscar Gutiérrez El dueño del mariachi Veracruz Me llama por teléfono Que quería una reunión conmigo Una cita Sin decirme lo que era Yo me mandé ¿No te imaginaste Que ibas a hacer el mariachi? No, yo en ese momento me mandé Le dije sí Por supuesto Bueno, es para un buen producto Me decía Nunca me decía Cuando llego a la casa Me acuerdo por calle Forest Claro Él tiene todo un living Y todo un lugar armado Donde recibe a la gente Donde contratan Claro Y veo todos carteles De los mariachi Premios de mariachi Veracruz La ropa Bueno Yo no entendía nada Yo, ¿qué querrá? Claro, evidentemente Él me quería proponer Ser el cantante Del mariachi Veracruz No Le dije yo Ni loco Me veo con esos pantalones apretados Te quedaban tindidos Claro Pero imaginate lo que menos quería Y menos con la escopeta Los tiros No Le dije yo Pero dale, por favor Me gustaría que conozcas A la banda Te va a gustar Y así fue automáticamente Le dije que sí Después de que Escuché a la banda Que él tenía A los músicos Un gran equipo de trabajo Un gran equipo humano Y ahí te digo la verdad Que fue un amor automático Me enamoré de esa banda Y la llevé realmente A mi hombre Siempre Todos los mariachis que han pasado Han estado muchos años Con los mariachis Yo creo que Y le debo mucho Marcelo Barbosa Que fue el primer cantante Y yo era muy amigo De Rafael Que fue el segundo Yo fui el tercero El último Y le debo mucho a eso Porque fueron muy buenos compañeros Y muy buenos amigos también Y la verdad que no me Si vos me decías Si iba a estar mucho tiempo ahí No, no me veía Y fueron tan amables conmigo La mujer de Oscar Gutiérrez Que es el dueño del mariachi Es modista Ella hacía la ropa La traían de México La refaccionaban La arreglaban Todo el tiempo conmigo Era impecable Le damos un CD Lo cual en México En Israel y en Chile Estuvo mucho éxito ese CD Aniversario de Mariachi Veracruz Claro Se llamaba Lo tení Y ahí fue Y ahí fue Fue algo que me llevó mucho Me ayudó mucho Y me enseñó mucho Ellos y el conjunto Si vamos a hablar De una cantidad de años Si Estamos hablando De cuántos años De carrera En total Con los mariachis Estuve casi 5 años Y anteriormente Estuve 3 años solo Y después sumarle Otros 3 años Que dejé Unos 10, 11 años Bien Y es muchísimo tiempo Y bueno Creo que te mereces Este reconocimiento Porque Y te voy a decir Los motivos Porque Hacés un show Yo soy un artista Vi tu show En Jarana Y me encantó Me encantó Dije No puede Este pibe Porque hiciste Unas interpretaciones De Rodrigo también Si Una genialidad En verdad Quise también marcar Fueron muchos Los que hice en Jarana ¿Cuarteto de todo? De todo Quería abarcar Todos los de ese estilo Donde están mis shows Desde lo melódico La salsa Cuarteto ¿Qué hacemos con ese Rodrigo Cuando las mujeres Se mueren por vos? A mí me encanta Me encanta Me encanta ¿Las querés? Sí, las quiero mucho ¿Tenés fans? Muchas Gracias a Dios Tengo muchas Y las quiero mucho Y me gusta Me gusta estar ahí Mimarlas si puedo Abrazarlas Yo en el show Siempre digo Que trato De regalar una canción Y las mimos Y las beso Y que me encantaría Llevarlas de vacaciones A Dubai Pero no hay plata Entonces Que se conformen Con una canción Y me gusta eso También de ser Un poco showman Eso lo aprendí también Del mariachi Y de compañeros de trabajo Como actores humoristas Y transformistas Pero no los voy a dejar de lado Aprendí mucho de eso También Del teatro de revista Entonces dije No quiero ser solamente Un cantante Quiero entretener A la gente también Claro Y mis espectáculos Y mis shows Generalmente Son de eso Es una animación Son canciones Me gusta que la gente Se divierta Que baile Que cante Hablando un poquito De todo No vamos a hablar De tu mamá y tu papá Sí Hablamos de tu vieja ¿Qué hace tu vieja Con Rodrigo Villegas? Cuando Rodrigo se planta Dice Mirá mamá Yo hago patín Yo soy cantante Soy un artista Rodrigo ¿Qué hace? Sigue estudiando Se recibe algo No Quiere ser cantante ¿Qué hace tu vieja? Mirá Mi vieja siempre fue muy compañera Ella Al instante Ella ya sabía De mi Dotes artísticos Claro Fui el primero que le dije Mi hermana A los 8 años Hace patín artístico En el Club Calzada Con el profesor Horacio Que ya no estaba acá Pero es una persona Que yo quiero mucho Y admiro mucho Y me acuerdo Que fue todo un desafío Yo tenía 9, 10 años Le dije Mamá Yo quiero ser patín Mi vieja abrió los ojos Claro No Pero estás loca No Se la agarró con mi mamá Se la agarró conmigo No No importa Siempre tenía yo A mi vieja Y a mis abuelos Que me apañaban en todo Claro Y arranqué con unos patines Así Nada Extensible Claro Y el profesor le dice Mirá Este chico tiene condiciones Más que mi hermana Claro Y mi hermana Claro Pero mi hermana no Igual divina Una única hermana Tenés o no Tengo una hermana Y una hermana Sí Pero mi hermana Era muy buena patinadora Y después de eso Bueno, empecé Así empecé con el patín A mi vieja Mucho no le gustó Al principio Lo voy a admitir Claro Y después medio Como que se acostó Pero claro Iba a los festivales Las competencias Y ya después Que la gente te quería Y todo eso Y le gustó Y le gustó Y ya se metía Él en la competencia También Y bueno Igualmente Mi vieja es mi compañera Bien Mi vieja le encantó Llegas a eso Tenés una familia Que te ha acompañado Bien, igual Te ha acompañado Sí, sí Igualmente Ellos viven en Córdoba No viven acá Así que Finalmente Mi carrera La hice Amigos Claro Y mucha gente Que me ayudó Una familia Que yo quiero Como mi familia Que es Andrea Rubén Que son como Mis segundos padres Y mis Tres hermanos Más que tengo Que es Marianela Marcia Y Natanel Que de hecho Yo viví con ellos Hasta los 20 años Que me fui a vivir solo Mucho Sí Yo viví con ellos Claro Mi mamá Con mis hermanos Vivieron en Córdoba Claro Yo no me quería Yo no me quería ir a Córdoba ¿Pero por qué? Porque no Porque yo tenía Yo sabía que iba A trabajar De lo que trabajo Claro Y sabía que iba a llegar A un buen nivel De patín Y dije No, a mí me voy a querer Me subo Y amo Rosario A más Rosario Y me cuesta un montón Y aparte tenés Toda la gente acá Que te sigue La gente que te quiere Y dicen que uno No es profeta En su tierra No Para mí es mentira Es mentira Yo creo que cuando uno Se lo propone Realmente insiste Insiste Yo creo Lo digo En cada espectáculo Que presento Digo que cuando La gente tiene convocatoria Lo hablábamos también Acá con la productora Con Noelia Y hablábamos también De eso De que cuando alguien La gente lo quiere Lo sigue Tiene fans Lo sigue Y son fieles Y el Rosarino Y la Rosarina En especial Si te quiere Son incondicionales Lo que sí Son muy exigentes Y eso me llena Más de orgullo A mí todavía Porque iba a trabajar A Córdoba A Buenos Aires Hay tanta demanda Claro que el Rosarino Y la Rosarina Se destaca Se destaca Con mucha esencia Lo que quiero verte Espero que el momento En que escuche Tu voz Y cuando al fin Estemos juntos Los dos ¿Qué importa Que dirán Tu padre Y tu mamá A que solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en mí Ni en el corazón Oh baby Porque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin Y cuando al fin Estamos juntos El dinero no importa En ti Y en mí Ni en el corazón Oh baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en mí Ni en el corazón Oh baby Yeah No Amor prohibido Oh 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 Yeah Yeah Porque vive la exigencia ¿No? Yo más que felicitarte de todo lo que te está pasando, este es tu año, se te habrás dado cuenta, Jarana, todo lo que te está pasando, que es maravilloso. Y bueno, y felicitarte por el premio, bien merecido lo tenés. Y vamos a, sí, y vamos a, lo que me están diciendo es que te hagan bien, tenés que cantar. Por supuesto. Entonces nos vamos a despedir de vos con una canción tuya, ¿qué te parece? Dale, dale, por supuesto. Bueno, fuerte el aplauso para Rodrigo Villegas, gracias. Gracias. Niña, ay, dijiste que me querías. Niña, ay, ¿por qué me mentías? Niña, ay, dijiste que volverías. Niña, ay, ¿por qué me mentías? Y este amor era mi vida, sin tu amor me pertenecía. Niña, ay, niña, ay, tú sabes que soy tu dueña, niña, ay, nueve. Niña, ay, dejaste mi alma herida. Niña, ay, niña, ay, niña, ay, niña, ay, por qué me mentías. Niña, ay, dijiste que volverías. Niña, ay, ¿por qué me mentías? Y este amor era mi vida, sin tu amor me pertenecía. Niña, ay, niña, ay, niña, ay, tú sabes que soy tu dueña, niña, ay, nueve. ¡Juego! 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 Cuando te veo, cuando te veo. Acá el problemático, 30 menos 10 menos 10. Bueno, a ver quién arriesga. ¿Vos arriesgamos el número? ¿Vos arriesgamos el número? Yo sigo sosteniendo que es 10. 10 dice Valeria. ¿Carola? Yo me quedé pensando en aquella señora que llamó y dijo 50. Y ahora vamos a ver cuánto da. ¿Es 50? Vamos a ver, ahora vamos a sacar la cuenta. Ahora lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar cuánto da. Bueno, dale. Bueno, esto es así. Se repite el 30. Sí. También el signo. Y se resuelve el paréntesis. Menos 10 menos 10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es menos 10 menos 10? Menos 20. Menos 20. Bien. Queda 30 menos menos 20. Sí, son 10. No dice 30 menos 20. Dice 30 menos menos 20. Al haber un signo negativo acá adelante, este signo cambia positivo. O sea que esto quedaría 30 más 20. Tenía razón la señora. Y el resultado es 50. Bien. Pero eso es trampa. No, no, no hay ninguna trampa. Bueno. Es matemática pura, es regla de signos. No, no, no. Bien. ¿Nos vas a preparar otro para la próxima semana? Obviamente. ¿Lo vamos a hacer más difícil o lo hacemos algo fácil? Hágalá como usted quiera. Usted sabe hacerla. Sí, bueno. Son años. Son años. Esas problemáticas que duran. Sí. Es un cráneo. Es que sabe, sabe. Bueno. Fuerte el aplauso para Lito Puleo. Espectacular, ¿eh? Gracias, Lito. Bueno, ahí lo tenemos al clínico del problema que en Facebook tiene una... Le digo que tiene un éxito terrible con la problemática que hace, ¿eh? La gente por ahí, por ahí una chica le dijo, ¿qué estás haciendo? Ah. Bien, muy bien. ¿Lo ponemos acá? Bien. Para el sorteo. Gracias, Carminia. Le decía que Lito Puleo tiene unos comentarios. El otro día se peleó con una chica porque le dijo, ah, me tenés podrida con esto de los problemas. No te metás en mi muro, le dijo él. ¿Para qué te metes en mi muro? Yo hago lo que quiera, sé en mi muro. Parece un chico. Porque se pelea como un chico. Y cuando quiere decir algo, quiere que el otro se dé cuenta. También publica cosas como para que... Y después le dije, ahora de bronca te pongo este problema. Y ahora te pongo este problema. Ya sabe a quién le va a molestar. Vuelve loco a la gente porque la gente empieza, son tantos. Y él le pone, no, ja, ja. Y abajo le ponen, son tantos. No, ja, ja, ja. Y le agrega un ja. Y le agrega un ja. Como que te viste como un atrevido. Y duele más, un ja duele más. Bueno, por eso sabe mucho, por tecnología y por matemáticas. Sí, calculo que sí. No le pregunté si Lito Puleo, ¿dónde se recibió usted? ¿Terminó secundario? Sí, tengo tres años. Ah, mi... Miró. Cráneo. Tenía con qué. Es un cráneo Lito Puleo, ¿eh? Claro. Yo por eso no aprobé matemáticas en Los Pinos, en Galvez. Por eso me salió mal el número ese. En segundo año ya no aprobé matemáticas. ¿Qué es lo que? Técnico en computación. Una cosa increíble. Lito Puleo, 156, 25, 54... No, no, estoy tirando el de Tony PH. Es 156, 92, 41, 92. Ahí está saliendo, mirá. Lito Puleo y te pasa. El VHS que vos tenías de cuando te casaste, te lo pasa a... A digital. A digital. Increíble. Qué bárbaro. No, aparte doy fe porque yo he hecho uso de los servicios de la empresa de él y todavía anda. Bien, espectacular. Así que una barbaridad. ¿Cómo estamos con la cocina, Cristian? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ah, genial, chicos. Vamos a comer tacos. Bueno, nos faltan unos minutitos nada más para el sorteo que tenemos hoy. Y la gente de atrás nos dice que no, que les toca comer a ellos porque nosotros ya comimos todo esto. Quiero agradecer y saludar y dar un fuerte aplauso que me ayuden a ustedes. A la delicia de mi tabla. Al shopping de la carne. A Olvidate ya fue. A la gente de tequila que me da la pichita, este saco espectacular. Gracias a Belardo, gracias a Dani. Pero muchísimas gracias por todo. Un muy fuerte aplauso para ellos y bueno, vamos a estar regalando la remera para él y para ella de tequila. Así que bueno, vamos a ver ahora. Me voy, me paro, me voy con Cristian Roca. Permiso, chicos, ya vuelvo. Ya vuelvo para hacer este gran film. Venga, 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 que nos vamos acá con Cristian Roca. Bueno, vamos a terminar. Bueno, qué rico esto, che. Ya se siente el aroma, ¿viste? Sí, ya está. Mirá, ya está todo acá. Una cosa increíble. No, buenísimo. Vamos a terminar la salsa que le vamos a agregar a estos sacos. ¿Te parece? Bien, dale. Vamos a usar crema ácida. Crema ácida se usa mucho en México. Acá en Rosario no conseguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos crema de leche y le agregamos unos chorritos de limón. ¿Sí? Bueno, como no tenemos crema ácida, agarramos crema de leche y le agregamos limón. Eso sería la crema ácida que se usa en México. Exactamente. Bien, para la urbanidad lo digo, para que lo entiendan. Ah, como gusta esta música. Estamos, me parece que estamos en las colectividades. Sí, estamos en las colectividades. Me encanta. Bueno, fíjate cómo cambia la textura, ¿viste? Una cosa impresionante. Se vuelve como si fuera un queso crema, ¿sí? Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. La mostramos. La mostramos. ¿Vos esa cremita? A ver, ahí estamos. A ver, ¿se ve? A ver, Noé. ¿Vos qué podés con eso? Sí, señor. Mirá qué cremita. Espectacular. Un queso súper cremoso. Buenísimo. Me encanta. Tenemos ya una salsa. Bien. Seguimos con la otra. Pico de gallo. Bien. Pico de gallo. ¿Viste? Cebollita con... Cebollita cortada en bro noix. Bien, bien chiquitita. Y tomate también cortado, bien chiquitito, en concacé. Bien. Esto que hacemos, le agregamos un poquito de perejil. Ajá. Así, o cilantro. Hoy nos trajeron perejil, así que le ponemos perejil. ¿Sí? Le agregamos ajo. Cuando vos decís o cilantro, ¿qué hizo? Cilantro, otra especie, otra hierba. Bueno, para la urbanidad o cilantro quiere decir otra especie. Otra hierba, otra hierba. Porque escuchan a Cristian que dice o cilantro. Dice, ¿qué le pone? ¿Qué será o cilantro? ¿Dónde lo compro al o cilantro? De la verdulería. Le pidan su verdulero, amigo. Y le pedimos cómo. Cilantro. ¿Cilantro? Cilantro. Bueno. Es como si... Es un perejil distinto. Bien. Perfume igual. Tenemos esto, le agregamos entonces a lo que dijimos, a la cebolla o el tomate. Ajo, perejil, un chorrito de limón. De limón. Bien. Está riquísimo eso, te digo, ¿eh? Sí. Un poquito de vinagre. No sé por qué lo comería con un chinchulín, no sé, con un pedacito de carne. Un chorrito de vinagre. Un poquito de pimienta. Qué bueno. La pimienta siempre viene bien. Sí. Porque alegra. Muy lindo. Sí. Y... Sal. Sal. La sal de la vida. Ahí estamos. Bien, bien, bien. ¿Sí? Genio. Genial, mezclamos. Tenemos aquí. Ah, me olvidé algo. Un poquito de aceite. Bien. Ahí estamos. ¿Sí? Toque cilio de aceite. Ahí estamos. Ahí estamos. Genial. Buenísimo. Tenemos la otra salsita que le vamos a agregar a estos ricos tacos. Los tacos, ¿eh? Tacos mexicanos espectaculares. Cristian Roca Viola. Así lo van a encontrar en Facebook, Cristian Roca Viola. La comida de hoy es comida mexicana, que es fantástica. ¿Ves? Me encanta. Seguimos. Seguimos con la última. Bien. Y nos venimos con el guacamole. Guacamole. Esto que es. Ponele a la hamburguesa guacamole. Sí. Venga, le pone a todo guacamole. Yo digo, ¿qué es? Viste, pero aparte tiene grasas trans, así que te hace bien. Tiene grasas trans y tiene omega 3. Bueno, ahí le pedimos otra vez a Cristian Roca Viola que le hable a la urbanidad. Cuando usted me dice esto, ¿tiene grasas trans? Claro, que no hace mal. No hace mal al organismo, ¿sí? No hace mal al organismo. Bueno, entonces, a la palta, que se la pedimos, que estén maduritas, que estén a punto, le agregamos... Guacamole. Ay, guacamole. Ay, guacamole. Se transforma en guacamole después, ¿sí? Le agregamos un ajo cortadito bien chiquitito. ¡Uh! Mucho ajo esta cebollita cortada chiquitita. Sí. ¿Sí? Bien. Qué rico, ¿eh? Ojo que no cualquiera, ¿eh? Le agregamos... Buenísimo. ...perejil. Perejil. Ahí está. Guacamole. Ajo, cebollita, perejil y un poquito de limón al guacamole. Riquísimo, ¿eh? Sal. ¿Cómo le queda eso, Tony? Sal. Tony y Felpa sacamos una foto, mirá cómo estoy con Cristian Rocaviola. No, no, estamos acá con esta cocina, pero... Pimienta. Bueno. Bárbaro, estamos, mezclamos. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Vos me querés ir mezclando o me lo pasás acá? ¿O no te animás? Sí, cómo no. Genial. Por ahí esto lo vamos a correr. Bien. Esto es algo que nunca hice. Bueno. Presten atención porque voy a poner esto acá. Vamos, vamos. Fuerte el aplauso, ¿eh? Porque miren que me estoy animando. Vamos, Valeria. Bueno, y si a mí la señorita de la cámara me toma, le vamos a agregar a esto que ya lo tenemos a punto, una cucharada bien generosa de queso crema, ¿sí? Para darle el toque final. Cuando Cristian dice cucharada generosa está diciendo que mucha crema. Mucha crema. Y disculpame, te saco esto. Sí, ahí estamos. Yo ya te lo vacié, te lo puse acá adentro. Un poquito más de perejil. Bien. Genial. Esto lo tenés que poner ahí, no. Esto es para acompañar. Esto es una salsita para acompañar. Para acompañar. Exactamente, mezclamos esto. Qué rico, ¿eh? Ya está. ¿Alcanzará para un taco para cada uno, todos los que estamos acá? Sí, alcanza. Alcanza porque traje. ¿Están peleando ahí atrás de cámara por un taco? Sí. Sí. Bueno, hay varios que se pelean por tacos. Sí. Voy diciéndole a la gente, ¿eh? Mucha gente se pelea por los tacos. Ya fue. Ahí estamos. Olvidate, ya fue la verdura, la verdad. Un saludito para la gente, Olvidate, ya fue. Gracias, Franco Chazarreta, por estar del otro lado, ¿eh? Un genio. Traemos aquí. Bien. Qué rico, che. Apagamos todo. ¿Te venís allá a la mesa conmigo después a salirlo o no? Sí, sí. O la llamamos a Carminia que nos lleve los tacos para allá. ¿Los armo? ¿Querés que los vaya armando? Dale. ¿Los llevamos para allá? Dale, dale, dale. ¿Vos querés que armemos uno? Mira, ¿ya tenemos para hacer el sorteo? No, qué bárbaro. Bueno, bien. Si querés vos seguís. Bien, bueno, vamos. Vamos a ver. ¿Vamos por la primera chomba? ¿Qué les parece? Allá, allá. Bien, ahí estamos. Primera chomba. Carina Latina. Le damos fuerte el aplauso. Carinita Latina. Bien, qué bueno. Esto parece que se hubiera arreglado, pero no, nada que ver, lo juro. Vamos a ver. Quiero sacar a alguien que no va, ¿no? Otra persona, a ver. Guille, esto lo tendría que leer Libieri, porque yo la verdad, a veces usted le entiende la letra. No, yo soy... Guille... Guille Cardoce. Cardoce, parece que... Cardoce puede ser Cardoso. Pero, ¿quién escribe? Ella, escribe todo para el culo. No terminó la primaria. Bueno, Guille Cardoso. Ahí está, Guille Cardoso, te ganaste la remera de tequila. Yo le doy a Franco. Ahí está, Guille Cardoso. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué más tenemos? Ah, las delicias de mi tabla. Permiso. Las delicias de mi tabla. Ahí va. La delicias de mi tabla se las lleva Fabin y Soria. Bravo. Fabin y Soria. Espectacular. Quiero mostrar después, enfóquenme acá, si pueden. Las delicias de mi tabla, las van a encontrar así en la página, las delicias de mi tabla. Fíjense que está en la tabla matera. Así que, bueno, eso es lo que se lleva Fabin y Soria. Nos queda, creo que ya estamos. Ya estamos, bien. Bueno, los demás siguen participando en el próximo programa, porque esto es acumulativo. Yo me voy, Cristian, lo dejo que usted prepare todo. ¿Querés que te enseñe a armar uno? Dale. Armamos uno. Dale, vamos a armar uno. Papiísimo. Sí. Dale. Nos lo damos. Traje otra opción para los que no les gusta. Le ponemos la cremita, saqué como si fuera de queso, una crema de leche con limón para que parezca crema ácida. Crema ácida, exactamente. Sí, bien, genial. Le ponemos un poquito de cebollita cortada, de esta cebollita cortada con tomatito, pimientos, pimientos. Esta salsita pico de gallo. Salsita pico de gallo se llama. También tiene limón, ¿eh? Un poquito de guacamole. De guacamole, espectacular. Ay, no, no, no. Genial, guacamole, buenísimo. Y ahora sí, esto, mirá lo que es esto. Qué rico, che. Dejate de joder. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Dos cerramos, dos cerramos y dos cerramos para arriba y ahí estamos. Acá está, la tapita. ¿Y queda así? Queda así. Bien, bueno. Bien, buenísimo, un sanguchito. Es como un sanguchito. Bien. Fuerte el aplauso para Cristian Roca que ahora nos vamos a comer todos estos tacos. Ahí estamos. Geniales, geniales. Bueno, ahí lo esperamos, Cristian, ¿eh? Buenísimo. Chicos, acá estoy con ustedes, acá estoy con ustedes. Me vengo a la mesa otra vez con mis amigos. Bueno, vamos a comer los taquitos de Cristian, ¿eh? Cristian Roca Viola. Le vuelvo a repetir, Guille Cardoso, también Fabi y Soria, las delicias de mi tabla. Y también Karina Latina que también está con la remerita. Sí. Fantástico. Fantástico. Ya estamos en el final del programa del día de hoy con cantantes Rodrigo Villega viajando en avión, Carolina Nadal cantando en vivo, presentando su show el 2 de diciembre en la Casa del Tango a partir de las 9 de la noche. Javier le viene con todo su asesoramiento espectacular y que nos va a compartir siempre con nosotros acá. Y se viene, apuesta por un talento 4, ¿qué dice usted? Por supuesto. ¿Con castiñada? ¿Le parece bien con casting? Sí. ¿No hacer así como hicimos con la muestra? ¿Hacer una castiñada? Sí, quiere un casting. Sí, suma. Suma y ayuda. Ayuda y bueno, sí. Ayuda a la gente. Y le da también un nivel. Bueno, también es bueno decir que ahora al final de este año se han sumado varios concursos en la ciudad de Rosario. Sí. Y a partir del disparador que provoca lo que es talento 1, talento 2, talento 3, no solo se genera que más gente quiere cantar, sino que más gente quiere producir concursos. Claro. Lo bueno de todo esto es que directamente se van al estrellato, es así. El que va a talento pasa por diferentes programas, tiene una prensa que garpa muchísimo a través de fotos y a través de programas y de radios. Y bueno, que el artista se vaya compartiendo, ¿no? Se va, se hace como un vínculo de artista y una farándula que en Rosario hace tanta falta, porque ojalá todos nos pudiéramos compartir esto que es la farándula rosarina. Una buena farándula. Una buena farándula, tal cual. Y por supuesto que en el colador quede quien tenga que quedar. Y sí. Y sí es. Vamos a una pequeña pausa y enseguidita volvemos y ya nos despedimos, ¿eh? Cuando te veo, 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 cuando te veo. Carnes Figueroa. Carnes Figueroa. Carnes Figueroa. El shopping de la carne. Te espera en Necochea 2.997 con sus diferentes mostradores. El de pastas, el de fiambres, el de carne, porque Carnicería Figueroa tiene la mejor carne y el mejor precio. Todo lo encontrás en el shopping Figueroa. El emporio de la carne. Necochea 2.997. Tequila. Tienda de marcas. Calidad. Precios. Excelente atención. Tequila. Tienda de marcas. Donde se viste Valeria. En sus dos direcciones. San Martín. 5.000 pies. Mendoza. 5.215. Rosario. Tequila. Búscanos en Facebook. Tequila. Tienda de marcas. Donde se viste y la vale. Tequila. Club. 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 1947. 1947. La mejor manera de presentarte como artista en un lugar de categoría y confort. Club 1947. Teatro Bar. Excelente sonido, ambientación, acústica e iluminación. Eventos sociales y empresariales. Un lugar para la cultura. Avenida Arejón, 175 bis. Consultas, 153 22 82 09. Club. 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 Cochabamba 1641. 45 años de experiencia avalan a esta gran empresa. Frío Center. Tu pregunta no molesta. Comunicate con nosotros al teléfono 482 0147. O acercate a Cochabamba 1641. Frío Center. La gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5. La retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría porque en las mañanas cuando uno se levanta debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar El mejor sonido. El mejor alcance. 24 horas. Retro. Retro. 113.5. La retro del dial. Bien, ahí estamos, ¿eh? Seguimos en vivo. Estamos en el final del programa del día de hoy. Pero lo voy a invitar a Cristian Roca, fuerte el aplauso. Cristian Roca, viola. Fíjense que espectacular estos tacos. Buenísimo. Ahí está. Mirá, están todos mirando allá. Siéntate, Cristian. Gracias. Están todos mirando atrás de cámara para comer. ¿Alcanza, no alcanza? Sí, alcanza, alcanza, sí. ¿Hay uno, dos, tres? No, hay más, hay más. ¿Hay más? ¿Hay más para hacer, sí? Bueno, tenés las dos opciones. La de pollo, como la que te mostré. Y después te hice unos de jamón, queso, tomate. Para las personas que no le gustan. Bien, acá dice que los tacos, no sé si lo querés leer vos. ¿Lo querés leer? Dale. Dale, vamos con la receta. Ahí estamos. Receta que va a salir en la pantalla también. En la pantalla, por supuesto. Bueno, para estos tacos necesitamos, para la masa, harina 500 gramos, 250 centímetros cúbicos de agua tibia, 100 gramos de manteca de cerdo o 3 cucharadas de aceite, sal y polvo de hornear. Para el relleno, dos filetes de pechuga de pollo, un pimiento verde, un pimiento rojo, uno amarillo, una cebolla grande, 50 centímetros de salsa de soja, miel, una cucharada, una cucharada de queso crema y después, bueno, especies, provenzal, sal, pimienta y ají molido. Para la crema ácida, 200 gramos de crema y medio limón, ¿sí? Medio jugo de limón. Y para el guacamole, una palta, media cebolla, sal, pimienta y ají molido. Y bueno, y las especies, sal, aceite y para la salsa, pico de gallo, un tomate, media cebolla, vinagre, sal y aceite y perejil. Espectacular. Bueno, eso fue todo lo que hicieron en el programa del día de hoy. Cristian Roca Viola, si lo vas a encontrar en Facebook, Facebook, Cristian Roca Viola. Y se lo hicieron en la página también de la cocina de Cristian, que ya está armada. Ahí también vamos a estar subiendo la receta con la gente, si quiere que cocine algo en especial, lo vamos a hacer. También vamos a traer invitados para que vengan a cocinar. Así que bueno, vamos a ir creciendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias Cristian por compartir con nosotros. Carola, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Quiero agradecer a toda la producción, quiero agradecer a Winnie, Ariel que está atrás de las cámaras, está en la dirección, a Noelia López también en la producción. De Te veo por el mundo. Agradecerle a Lito Puleo, agradecerle también a Carminia que está con nosotros, que es la que nos asistió. A Tony PH en lo que es toda la prensa fotográfica digital. También agradecerle a Romina Ferreira que estuvo también en la producción colaborando como siempre en todo. A Blas también que estuvo ahí ayudando a su mamá. Franquito Chazarreta con nosotros. Darío Opio, te saludé. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Si quieren ir, Fabiola, en la producción ya la nombré primero que todo, sí señor. Si quieren hacemos las fotos todos juntos, ¿les parece que se vengan todos de este lado? Así nos despedimos de este gran programa. Vamos, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado mirándonos. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Gracias a todos. Gracias, gracias. Venga, 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 Franco. Ponga el teléfono al revés para que vean lo que es esta movida espectacular. Fabiola, Ariel, Winnie. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. La gente que estuvo del otro lado. Muchas gracias, Anton Fuey. Te veo por el mundo. Próxima semana estamos con Junco en el aire volando. Van a ver el vuelo, van a ver todo lo que se viene en la nota, cantantes, y todo lo que tuvimos en TVO por el mundo. La próxima semana, no se lo pierdan. Fabiola, Ariel. Bien, ahí lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Bien, nos saludan desde allá. No, nos quieren salir. Ah, bueno. No, no, no. No vienen, no vienen. No vienen, no vienen. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Chau, 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 chau. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Vamos a ir a ver. Bye-bye. 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 Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa No paro de imaginar que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti, son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mi me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo